Siiii, si, son bonitos y son bien hechos. Tengo el problema de que me gustan demasiado. Si. Si, ¿pues a quién no? Generalmente como que representan que le importas a alguien. Oh, bacán, me conoce. Y Oscar Arrasil es el mejor regalo que me han dado. Una pelota. Llorea, si. Mi batería. Me invitaron al mundial batería. Me regalaron un jeep a batería. Pero que me regalaron cuando yo tenía una jeep. Le saqué el jugo hasta como los 12 años y... Mi día que me regalas ropa que era mi estilo. La familia de mi papá como que no me conozco y me regalaron así como una polera, pero asquerosa. Un cine de Kudai. El peor regalo fue unos soldados que me regaló mi abuelita. Una toalla de playa. Para mi cumpleaños una foto de la persona que me los regaló. Calcetines, odio los calcetines. En un marco y todo. ¿Dónde has tomado mi regalo? Tiene para ti una foto. Una bolsa así grande. Cinco para calcetines. ¡Gracias! Claro, carita de cumpleaños, todo está bien. Sí, era justo lo que quería. Besa falsa, la tímica. ¡Oh, muchas gracias! A mí me gustaría que me gustara lo que me regalan. Bueno, igual depende de la situación donde sea. Pero si es con alguien de confianza, se lo voy a hacer notar. Veo unos monitos que hice de regalar aniversario. Con pasta DAS. Dos cuadros que le hice. Uno que le hice a mi mamá por el Día de la Madre. Yo creo que regalarle la guitarra que tenía yo a alguien que la quería mucho. Que era una barrita para hacer flexiones. Porque él estaba como haciendo crossfit. Llenarle la pieza de globos a mi polvo. A mi mamá una vez paqueteé a la mamá. Le hice un cartel enorme con pura foto. Entró a su pieza en su cumpleaños y los globos le gritó. Tomar mi dinero, tanto dinero y como... De pelabar, ¿cachoy? Esa cuestión para mi fue como... Un gran regalo. Un llavero que le di a alguien por allá. Un chocolate penca, ese semáforo. Deluca. Camino. Regalarle un libro de gato a alguien que no hay que ver así. A un primo le regalamos un kilo de maní. Un regalo de chocolate. Creo que el peor regalo que es. Porque no sabíamos qué comprar y escuchábamos, creo que le gustaba el maní. No, nunca he hecho un regalo de maní. Regalé una cabeza de un perro de taxi. Así que un kilo de maní para dentro de una bolsa, toma. Obvio, para los cumpleaños, ahora. He regalado varios skate, por ejemplo. Para que te la devuelvan después, po. Y se la doy a amigos que me dicen como... Oye, quiero empezar a andar. Ya, toma, le paso la tabla y después me consigo otra. Te regaló esta polera, pero me la tenís que prestar demasiado a veces cada vez que yo la quiera. Y después del tiempo se me rompe la mía y me ha pasado que es como... Oye, ¿tenís tu tabla? Pues mi prima chica le regaló una polera que me la probé yo. Si no te gusta, es mía. Peso de carbón. Juventud. Pero si ya se hacen los regalos. Bueno, esa queda con un regalo. Le regalaría, no sé, un traje de baño. Unas vacaciones. Porque acá se va a morir de calor. Si, me imaginas de repartir regalos todo el mundo en una noche. Yo, ¿qué le regalaría? Una chile, bueno. Para que se corte esa barba. Porque... Mata acá. Mata acá. Una viejita pascuera. Pues eso le regalaría a una viejita pascuera que le ponga bueno. Bueno chiquillos, espero les haya gustado el video. Pongan en los comentarios el peor regalo que han recibido. O alguno que hayan devuelto, alguna experiencia mala que hayan tenido con regalo. Denle me gusta, suscríbanse y cuídense. ¡Suscríbete al canal!